Amén. Que el Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta Eucaristía. Hoy celebramos la fiesta de Nuestra Señora del Pilar Patrona de la Hispanidad. Es un día para conmemorar ese gran acontecimiento del descubrimiento de América, 12 de octubre de 1492. La Santísima Virgen María llevó a la evangelización América y a otros países filipinas. Vamos a dar gracias a Dios por ese gran acontecimiento, pidiendo por intercesión de la bienaventurada Virgen María, tenerle entusiasmo, la fidelidad a la hora de proclamar el Evangelio a toda la creación. Disponemos nuestros corazones para celebrar dignamente estos sagrados misterios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres que aman, Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso. Señor Hijo Único Jesucristo. Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo Tú eres Santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en la gloriosa Madre de tu Hijo, has concedido un amparo celestial a cuantos la invocan con la secular advocación del Pilar. Concédenos por su intercesión fortaleza en la fe, seguridad en la esperanza y constancia en el amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro de las Crónicas En aquellos días, David congregó en Jerusalén a todo Israel para subir el arca del Señor al lugar que le había preparado. Reunió también a los hijos de Aarón y a los levitas. Luego los levitas levantaron el arca de Dios, tal como lo había mandado Moisés, por orden del Señor. Apoyando los varales sobre sus hombros, David mandó a los jefes de los levitas emplazar a los cantores de sus familias con instrumentos musicales, arpas, citaras y platillos, para que los hiciesen resonar alzando la voz con júbilo. Llevaron el arca de Dios y la colocaron en el centro de la tienda que David le había preparado. Ofrecieron holocaustos y sacrificios de comunión en presencia de Dios. Cuando David acabó de ofrecerlos, bendijo al pueblo en nombre del Señor. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha exaltado. El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha exaltado. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar? El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha exaltado. Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no tiembla. Si me declaran la guerra, me siento tranquilo. El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha exaltado. Una cosa pido al Señor, eso buscaré. Habitar en la casa del Señor por los días de mi vida. Gozar de la dulzura del Señor contemplando su templo. El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha exaltado. Él me protegerá en su tienda el día del peligro. Me esconderá en lo escondido de su morada, me alzará sobre la roca. El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha exaltado. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Afianzó mis pies sobre roca, me puso en la boca un cántico nuevo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la gente, una mujer de entre el gentío, levantando la voz, le dijo, Bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Pero él dijo, Mejor, bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos a nuestra madre bajo la advocación del Pilar. Conocemos la historia. Se apareció en vida al apóstol Santiago en Zaragoza para darle fuerzas, para animarle en la obra de la evangelización. Nuestra madre se bilocó. Es su primera aparición. Y se aparece con esa finalidad, fortalecer, consolar, dar fuerzas a la iglesia en su misión, que es una misión no fácil. Se encuentra con la dureza del corazón del hombre, con ideologías, con culturas bastante sumergidas en la mentira, en el engaño. Bueno, no estamos solos en nuestra misión. Y este es el primer mensaje. Seguramente tú te encuentras con oposición a la obra de evangelizar a tus hijos, a tus amigos, incluso a los compañeros de tu trabajo. No estás solo. La obligación, y digo obligación de evangelizar, no solamente recae sobre los que pertenecen, los que pertenecemos a la jerarquía de la iglesia. Todo bautizado está obligado a llevar la buena nueva, porque uno no puede guardarse tanta alegría, tanto gozo por haber conocido a Jesucristo. Tiene que esparcirlo. Es que el amor por sí mismo es difuso, se difunde. Eso por un lado. A la hora de evangelizar tendrás dificultades, aférrate a la Virgen María. Y se puede, se puede. Ahí está la historia, la historia de dos mil años de la iglesia, como por mar y tierra, la iglesia, los santos, los mártires, misioneros, monjes, laicos, obispos, sacerdotes, llevaron la buena nueva. Cruzaron el Atlántico y el evangelio llegó a tantas culturas que no conocían la plenitud de la verdad. Luego hay una tradición muy bonita en Zaragoza, y es que por mucho tiempo a los enfermos se les llevaba el manto de la Virgen, para que los enfermos en su dolor, en su agonía, se supiesen acompañados por la Madre de Dios. Claro, como no se podía llevar el manto que cubre, que rodea a la Virgen del Pilar, a todos los enfermos, incluso habían enfermos que pedían el manto ya fuera de Zaragoza, etc. Pues se empezaron a hacer las famosas medidas de la Virgen, una cintita que mide lo que mide la imagen de la Virgen. Y de esa manera, después de pedir la bendición del sacerdote sobre esas cintas, muchos llevan consigo esa cinta, ya sea para viajar, ya sea porque están enfermos, ya sea simplemente para sentirse acompañados. Bueno, quizás no tienes la medida de la Virgen contigo, pero tienes el Santo Rosario, por ejemplo. Llévalo contigo, pero no de adorno. En primer lugar, llévalo contigo para recordar que estás acompañado, que siempre vas a contar con el auxilio y el amor de tu Madre, porque tienes una Madre. Pero, como te digo, no lo lleves como adorno, que te recuerde que estás acompañado y al mismo tiempo que te sirva de instrumento para alabar a la Madre, para pedir a la Madre, para honrar a la Madre. Así que, pues, es un gran día para dar gracias a Dios por la gran obra de evangelización que la Iglesia, la Iglesia española, una de las más importantes a lo largo de la historia de la Iglesia, ha llevado a cabo. Dar gracias a Dios por esa obra, por su obra. Dar gracias a Dios porque nos ha dado una Madre que nos acompaña en esa gran misión. y saber que no estamos solos en los momentos difíciles. Estás enfermo. Tu Madre te acompaña. Y con esto quiero terminar una pequeña anécdota que sirve para apoyar esto que os estoy diciendo, porque cuando nuestra Madre nos promete estar a nuestro lado, en nuestro lecho de muerte, o cuando estamos enfermos, ella lleva a cabo su promesa. Recuerdo que en una ocasión me llamaron al hospital para dar, pues, encomendar el alma de un moribundo. Cuando llego, me encuentro que ese moribundo tenía en su cuello un escapulario de la Virgen del Carmen. Sabéis que una de las promesas de la Virgen del Carmen es que en el momento de su muerte estará ella presente y no le faltarán los sacramentos. Fijaos, fijaos, llegó un sacerdote a encomendar su alma, a darle la bendición de Dios. La presencia de la Madre en nuestras vidas es real, es real, pues que el Señor nos ayude a crecer en esta confianza y en este amor filial por nuestra Madre, que así sea. Presentamos a Dios nuestras súplicas y oraciones por la Iglesia y por el mundo. Pedimos por el Santo Padre, por su misión de cara al gobierno de la Iglesia, de cara a confirmar a sus hermanos en la fe, en la única, auténtica, verdadera fe. Te roguemos al Señor. Te rogamos, oímos. Pedimos por todos los misioneros, por todos aquellos hombres y mujeres que diariamente se dejan la piel transmitiendo el Evangelio a través de la educación, el cuidado de los pobres, dando espiritualidad, defendiendo la fe ante las herejías. Pedimos para que en medio de sus luchas experimenten el consuelo y la compañía de nuestra Madre. Roguemos al Señor. Te rogamos, oímos. Pedimos por la re-evangelización de la hispanidad, de todos estos territorios que Dios ha alcanzado por medio de María y de la Iglesia española a tantos pueblos, para que vuelvan a sus raíces católicas. Roguemos al Señor. Roguemos, oímos. Por los enfermos, los que se encomiendan a nuestras oraciones diarias. Pedimos por nuestros seres queridos, por nuestros amigos, por los que han abandonado la práctica religiosa. Roguemos al Señor. Te rogamos, oímos. Pedimos por nuestros hermanos difuntos, para que el Señor les admita en el reino de los cielos. Roguemos al Señor. Te rogamos, oímos. Acoge, Padre Santo, las súplicas que te presentamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, Dios del universo. Por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo por este vino. Señor, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. 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 Orad hermanos, para que este sacrificio, mío y vuestro, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor es el de los mamos, este sacrificio. Para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Dios Todopoderoso y Eterno quisiste brillar sobre nosotros la luz de la fe, haz que los dones que ahora te presentamos y las súplicas que te dirigimos nos consigan por intercesión de Santa María del Pilar, permanecer firmes en la fe y generosos en el amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Agustín y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección de Alicia, Marta y de todos los que han muerto en tu misericordia. Atemítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así comaría la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él. A ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir. Padre nuestro, Que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan y de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concedere la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu Espíritu, daos fraternalmente la paz. Amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad a nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad a nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Señor Jesucristo, que quitas el pecado del mundo, ten piedad a nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad a nosotros. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad a nosotros. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me aparte de ti Amén Oremos Oh Dios, que de modo maravilloso multiplicas tu presencia en medio de nosotros Al darte gracias por este sacramento con que nos has alimentado Te rogamos, nos concedas por intercesión de Santa María del Pilar Llegar a contemplarte eternamente en el cielo Por Jesucristo nuestro Señor Amén Señor, esté con vosotros Y con tu espíritu La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Amén Glorificad a Dios con vuestras vidas, podéis ir en paz Demuestra gracias a Dios Enhorabuena a todas las que os llamáis Pilar Que la Virgen del Pilar Os siga custodiando y acercando cada vez más a su hijo Os encomendamos Encomendamos a España y la hispanidad A nuestra Madre Rezamos todos juntos Dios te salve Dios te salve Reina y Madre de misericordia Vida, luz, hora y esperanza nuestra Dios te salve A ti amamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos pidiendo y llorando en este valle de lágrimas Ella fue Señora abogada nuestra Vuelve a nosotros besos sus ojos misericordiosos Y después de este desterro muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas De nuestro Señor Jesucristo, amén Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video